Ninguno de los proyectos legislativos, y esto tendría que quedar bien claro, apunta a esto. Por el momento no está en nuestro horizonte ético ni jurídico esto de programar cuándo nos vamos a morir de acuerdo con el médico. De lo que se trata acá exclusivamente es de lo que podríamos llamar, para diferenciarlo de la eutanasia o eutanasia activa directa, que sería esta, la del médico Kevorkian, que le aplicaba morfina, escopolamina o lo que fuere en la vena a un individuo y se acabó. Lo que estamos pugnando por que se resuelva legislativamente es la ortotanasia, o sea la recta muerte, como acto médico, que se dé fundamentalmente en dos grandes situaciones. La de la llamada ortotanasia activa indirecta, vale decir, la del doble enlace. Por ejemplo, un individuo que está cursando la etapa final de su enfermedad con pronóstico mortal, y que tiene dolores, disnea, ansiedad, y necesita un suministro proporcionado y eficiente de sedantes ansiolíticos, analgésicos, y este cóctel lítico, como se lo dan llamar en la práctica médica, puede debilitar y de hecho muchas veces debilita el organismo y acelera el proceso de muerte. Vale decir, abrevia el curso vital, pero lo hace en función de la calidad de vida del paciente, o sea, tal vez se resignan minutos, horas, días o semanas de la vida de una persona, pero esa persona, con acuerdo obviamente de ella, o con sentimiento de sus representantes legales, y ella ya no está en condiciones psicofísicas de prestarlo, decide que su calidad de vida prepondera por sobre la cantidad de vida, porque a esa altura ya la cantidad es muy poca y la calidad puede ser muy superior. Esta sería la ortotanasia activa indirecta o de doble enlace. El propio Pío XII, porque en esto ha habido idas y venidas, marchas y retrocesos de la propia Iglesia Católica, el propio Pío XII, hablando de los anestesistas en el 57, hablaba de, dejaba entrever estas situaciones donde la vida ya es prácticamente una carga para el que la padece, para sus familiares, para la sociedad toda, y entonces quedaba abierta ya el puente para las especulaciones filosóficas, jurídicas, éticas, respecto de qué hacer frente a estos casos. Y la ortotanasia pasiva, de la cual sería una modalidad contemporánea, la adistanasia, la ortotanasia pasiva sería el retiro o abstención de cualquier abordaje terapéutico nuevo respecto de un caso que ya está diagnosticado, que es irreversible, y que entonces aparecen patologías oportunistas, intercurrentes, en un proceso patológico que ya se diagnosticó, o bien nuevas manifestaciones, metástasis de un cáncer, por ejemplo, o sea, nuevas manifestaciones del mismo proceso patológico. Entonces, no atacarlas, no abordarlas, dejar, eso sí, con todos los cuidados paliativos, pero retirar los soportes artificiales de reanimación. Esto, en la mayoría de los casos conocidos, los del cáncer terminal y demás. Pero hay otra categoría que viene a colación porque prácticamente la produjo el avance de la técnica médica, que es el hecho de los estados vegetativos persistentes y permanentes. Sobre todo, nos centramos en los permanentes. Después de tres meses de un accidente cerebral no traumático, o doce meses de un accidente cerebral traumático, la ciencia médica nos dice hoy, esto es irreversible, es un estado vegetativo permanente irreversible. Entonces, en ese caso, el retiro de los soportes de reanimación artificial podría y debería incluir el retiro del soporte de hidratación y nutrición, con lo cual se acelera, obviamente, el proceso de muerte, pero, digamos, se suelta a la persona a su destino natural, en lugar de preservarla prolongando su agonía cuando solamente queda la dimensión biológica, o sea, el soporte vegetativo de ese individuo reducido prácticamente, como su nombre lo indica, a un vegetal porque ya no tiene conciencia, no tiene modo de comunicarse con los demás, no tiene conciencia de sí mismo ni del mundo trascendente, no tiene afectividad, no sufre del hambre ni de la sed, porque cuando se considera, ah, pero si hay un retiro del soporte de hidratación y nutrición, va a sufrir hambre y sed. No tiene capacidad de sufrir hambre ni sed. Entonces, debemos desterrar esos mitos y marchar hacia decisiones racionales frente a un hecho tan natural como la muerte, porque lo que también tenemos que rescatar es la conciencia de la propia finitud. Que, digamos, entender que la muerte es tan natural como la vida y que somos seres para la muerte, nos guste o no admitirlo. Más allá de que siempre la soslayamos, la dejamos a un costado y nos parece que es una historia de los otros. Pero es una historia de todos nosotros. Serrat decía que todos tenemos un viejo encima y también tenemos un muerto encima, mal que nos pese. Entonces, asumir con serenidad la conciencia de la propia finitud. Y por otro lado, por supuesto, no entrar en morbosidad tanática, no pensar todo el tiempo en esto, pero sí asumirlo como una realidad, una fatalidad, si se quiere, pero una fatalidad que se nos impone. ¿Cómo se resuelve? Le quería preguntar, ¿cómo se resuelve cuando el paciente no expresó su voluntad de que se determine la vida? Y están los representantes legales o pueden estar también los comités hospitalarios de ética. Nosotros tenemos ya legislación respecto de los comités hospitalarios de ética. Vale decir que la ley 24.742, si no me engaño, eso lo podés confirmar, 24.742, que creen los comités hospitalarios interdisciplinarios que si bien no son de decisión vinculante para el médico tratante, deben ser implementados y en la medida que se implementen deben ser oídos. Y una de las cuestiones que a tratar, eso lo dice la propia ley, porque tenemos esos avances y retrocesos en el poder legislativo, es la eutanasia y la eugenesia inclusive. Acá no estamos hablando de eugenesia, no estamos hablando de mejorar el género humano, estamos hablando de ortotanasia, queremos diferenciar. Ellos hablan directamente de eutanasia en la ley. Queremos diferenciar eutanasia y de ortotanasia, porque la eutanasia en sí misma trae la connotación negativa de haber sido utilizada para procesos llevados a cabo desde el poder político, por ejemplo en el nacionalsocialismo hitleriano, donde hubo eutanasia económica o eutanasia eugenésica, donde para mejorar la raza o para librarse de las vidas sin valor vital, como decía clásicamente un opúsculo de un jurista Carl Binding y de un médico, Alfred Oje, que en el 1920-21 sacaron en Leipzig un opúsculo sobre las vidas sin valor vital, diciendo prácticamente que había ciertos estómagos innecesarios en el plan de recuperación de la Alemania de la entreguerra. Esto no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo nosotros, porque allí se apelaba a otros intereses, al interés del Estado, digamos que tenía que salir de sus cenizas, renacer de sus cenizas, y entonces quería sacarse de encima las vidas sin valor vital, fuera de enfermos físicos o mentales o lo que fuere. Y que después se implementa, 19 años después, en 1939, Hitler lanza el Eutanasie Program, que es un programa de eutanasia dirigido desde el Estado. Esto no tiene nada que ver con la ortotanasia activa, indirecta o de doble enlace, ni con la pasiva o la adistanacia. Y algo que vale la pena considerar, que también lo hablábamos recién, es que pareciera que no se ha tomado en cuenta por parte de los asesores, de los diputados que han presentado 10 proyectos que están en danza de muerte digna en este momento, el Código de Ética vigente para la Asociación Médica Argentina, la AMA, la Asociación Médica Argentina, elaboró un código de ética, y fuimos 90 las personas que colaboramos. Y en la parte que se adjudica el tratamiento de enfermos en fase terminal, se considera claramente en el artículo 555, que la distanasia, o sea, el hecho de la prolongación de la agonía, distanatos, ¿no? O sea, prolongar la agonía, alejar el proceso de muerte, en un estado vegetativo permanente, sólo se justifica en el caso de una mujer grávida, y hasta tanto dé a luz, pero de lo contrario sería, contrario a la ética médica, una prolongación innecesaria e infructífera de la agonía en un estado vegetativo permanente. O sea, que ya hay una deontología médica, hay un código deontológico, que está traducido, por otra parte, a dos idiomas ya. Al alemán, al inglés, al portugués, al griego, al ruso, al japonés, y sin embargo, para decir acá, no lo hicieron en español. Ahora, me imagino que este, hablando del Congreso, es un tema que debe atravesar sin distinción de partidos políticos, ¿no? Obviamente, claro, algunos partidos que están muy enrolados con el conservadurismo asociado a los dogmas religiosos y demás, no quieren ni hablar del tema. Pero, vuelvo a decir, hay cierta inconsecuencia ética en quienes predican la santidad de la vida, y, por ejemplo, siguen autorizando o justificando la muerte del enemigo en una guerra justa, la pena de muerte, que está condicionada... Seguramente son los mismos que están a favor de la pena de muerte. Claro, el catecismo de la religión católica sigue hablando de, con restricciones, diciendo que sería preferible otro tipo de reacción punitiva, pero sigue autorizando la pena de muerte. Para un señor que quiere seguir viviendo, que está pleno de vida, como el soldadito que va a una guerra justa, ¿quién dice que es guerra justa o injusta? Barack Obama, el premio Nobel de la Paz, nos dice que es guerra justa o injusta. Hay mucha inconsecuencia. Esto se relaciona también mucho, esto de la muerte digna, o del paciente digno, como mencionan, se relaciona con hacer cesar el dolor, ¿no? El tema de fondo es el dolor. Sí. Esto del que está sufriendo el paciente, como el que sufre todo el grupo de familia. Sí, pero esto, en el caso del enfermo en fase terminal, pero en el estado vegetativo permanente no hay dolor, porque ya no se experimenta ni siquiera dolor. Y esto es algo a tener en cuenta, porque uno de los proyectos, el que más avanzó, porque tiene dictamen de dos comisiones, de la Cámara de Diputados, de los diputados Milman y Vega, coloca ahí una conjunción copulativa y, y dice, y causen dolor abrumador o algo así. Y esto, en el caso del estado vegetativo permanente, no existe el dolor. Justamente, ya no hay ninguna comunicación que permita experimentar dolor. ¿Y cómo se resuelve si el paciente expresó su voluntad de que se lo deje ir, pero el grupo familiar está en desacuerdo? Bueno, tiene que primar la voluntad del individuo, porque el titular del derecho, de la dignidad, de la libertad ideológica, es ese individuo. O sea, que después, es un mandato esencialmente revocable, la directiva anticipada, o testamento vital, o living will, como dicen los anglosajones. Pero, en la medida en que no lo revoque el titular, ningún familiar puede ponerse de por medio. Porque acá, justamente, de lo que se trata, no es de hacer valer intereses de terceros, sea el estado o los herederos, sino el interés del individuo. O sea, de lo que se habla, es de la contradicción entre la vida y la dignidad de un mismo ser humano. Y se decide en favor de la dignidad del ser humano, cuando la vida ya está reducida al soporte biológico, al estado vegetativo. Bueno, es el caso, ¿no? De acá de Neuquén, de Marcelo Díez. Díez, exacto. Que ahí, la justicia le está negando, digamos, esta muerte digna, porque él no lo expresó en vida. Claro, pero están las representantes legales, ¿no es cierto? Los familiares. Por eso, lo importante aquí es que, definitivamente, quede en claro que esto es un procedimiento, es un acto médico, el del retiro del soporte de hidratación y nutrición, que es una muestra de que no todo lo que se puede hacer por la técnica médica y los avances, se debe hacer en función de la ética. El gran dilema bioético en la actualidad, con el gran desfase que hay entre el avance de la técnica y el retroceso de la ética, es que no todo lo que se puede hacer, se debe hacer. Y en cierto momento, entonces, hay que retirar los soportes artificiales, incluidos el de la hidratación y nutrición, cuando ya no hay perspectivas de mejora, perspectivas de retrogradación del cuadro, y permitir que la muerte haga lo suyo, porque se trata de eso, simplemente de no retrasar, artificiosamente, un proceso que no lo inventó el médico, sino que viene impuesto por la necesidad de la enfermedad o del accidente grave.